Para continuar con el proceso gradual de reactivación deportiva en la capital del Cesar, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal y la Liga de Atletismo del Cesar realizaron el reto Máxima Velocidad que reunió a lo mejor de este deporte en la región. Más de 120 atletas en el balneario Hurtado compitieron de manera presencial en las pruebas de 100, 150 y 200 metros planos en diferentes categorías, mostrando los nuevos talentos de esta especialidad. La competencia virtual, por su parte, tuvo la participación de 130 velocistas, quienes recorrieron 1 y 2 kilómetros en varias categorías. La presidenta de la Liga de Atletismo del Cesar, Cindy Solanilla, entregó un balance positivo sobre el certamen. Nos llena de satisfacción la participación, la emoción, cada fin de semana de estos deportistas en las diferentes disciplinas. Continuamos el trabajo en los corregimientos y en la caminata 5K. Por su parte, el director de Indupal, Jailer Pérez García, manifestó. Cada uno de los eventos lo que buscamos es la masificación y identificar, conocer esos nuevos talentos que debido al parque que hubo por la pandemia y la reapertura se están nuevamente vinculando a las diferentes actividades.